Chicos, nuevo vídeo de YouTube, hoy tenemos un nuevo vídeo de una ranqueta aquí que juega contra Zenibatira que en mi equipo estaba el NAS, que era actual top 1 y ellos eran creo, si no me equivoco, el top 2 y el top 3 del mundo y estaba después yo ahí, pero bueno, y mi idea del vídeo de hoy es un poco distinta a lo que subí no es una ranqueta en vivo, es una ranqueta que juega a las 3 de la mañana o algo así y no lo agrabe ni nada pero voy a intentar pues poneros la repetición e ir diciendo el porqué de cada cosa de lo que he hecho y analizar también, intentar analizar también pues los rivales que son Zenibatira, ¿sabes? y que el NAS también es muy buen jugador, pues también lo vamos a analizar un poco por encima pero mi idea es pues deciros el porqué de cada cosa de lo que hago esta ranqueta y espero que os sirva sobre todo este contenido y que os guste a ver, de primeras ya, primera regla no escrita, tenéis que seguir los saques en 2x2 a no ser que lo cadeéis, ¿vale? aquí, bueno, me petan en el follow y está el NAS, se hace un paradón y ahí hago un challenge, ahí te ofrezco a la que el NAS tiene el badón, pues yo me voy a por el boost, lo que es lo más óptimo ahí y aquí, bueno, pasa un milagro, lo que viene siendo un milagro, ¿no? hago así, con el poder de la mente, hago que ninguno vaya al badón y tengo open godart espectacular, bueno, el poder de la mente que tiene uno repito, lo de siempre, tenéis que seguir aquí, los kickoffs tenéis que seguir voy a ir más pausado mejor porque esto va muy rápido creo que me coge el boost, así que intento molestarle por aquí cojo los pequeños e intento estar cerca del balón cerca de NAS, cogiendo pequeños y posicionarme cerca de él para no venderle para, por ejemplo, poder seguir este balón aquí me tiro y hago un buen challenge y roto, pues dejando de ir, y Zen hace un chavis de mierda no sé por qué, a ver, su cámara hace un challenge bastante malo y pues le he dejado penal al NAS aquí hacemos el kickoff, NAS sigue de puta madre con un boost grande gratis y me intento posicionar más o menos cerca de él por si me podía caer el balón aquí lo hago muy mal, porque me tengo que esperar el toque de Zen y además me acerco demasiado cuando no me tengo que acercar pero bueno, no termina en gol me abro porque cabe la posibilidad, la única posibilidad de que nos marken es que salga un Pepo y quede por encima de mí, aquí o sea, la única posibilidad de que esto sea gol es que el Pepo pase, si yo me quedo delante de la portería en vez de rotar al palo de atrás, al segundo palo si me va atrás, el Zen me va a poder ganar porque yo confío en mi compañero en que no va a hacer un mal challenge y que se va a quedar cerca, sino que si sale un 50 fuerte o sea, si hace un 50 va a ser un 50 fuerte entonces lo que hago es rotar al segundo palo a la que lo veo meto un Pepo, pero el Pepo es malo porque la idea era pasárselo al Nash lo que pasa es que se la paso fatal aquí me espero al Zen aquí he hecho un error que creo que no me debería haber quedado estático pero me mantengo cerca para no dejar espacio al Batira y para que no vendría en ningún momento a mi compañero si os fijáis, no roto atrás, siempre intento estar cerca del compañero aquí meto un buen pase pero creo que el Batira no se lo espera este toque es bastante malo mi idea era pasárselo al Nash, pero lo doy bastante mal y aquí la verdad es que me la juego yendo por bus pero es confiar en el compañero y ahí se la intento pasar porque lo veo opio, pero como veis, pues no tenía mucho bus pero también lo juego bastante bien siempre intento estar bastante cerca, como veis aquí esto es un vuelo bastante malo pero le hago un buen pase porque lo veo estar debajo mío el Nash siempre sigue con balones y aquí meto un Peo porque no me aparece ningún bus y además todos los parts que tengo, pues los he fallado así que, posición atrás, esfuerzo en este caso mi idea era de bumpear al rival o dejarla mejor para Nash pero termina siendo que la bloqueo ahí lo ideal sería yo empujarle o dejarle mucho más cerca al Nash para que tenga un balón más fácil pero ahora, pues yo estoy sin boost y está el Nash un poco más jodido tengo que darme en el backboard para forzarle y él está abajo, cubrimos los dos lados de la portería y como no tengo boost en vez de regalársela lo que hacen muchas veces los jugadores de rango bajo es meter un Peo por delante no, ahí lo que tienes que hacer es jugar pacientes y en mi caso, por ejemplo, he hecho el 50 y no me he regalado el balón aquí esto es un challenge de mierda, la verdad y dejo el Nash muy vendido pero, si no me equivoco, esto termina en gold Nash podría haber hecho algo mucho mejor aquí Nash, la verdad es que lo hace bien pero hace un challenge muy malo la verdad, era bastante parable pero no debería haber yo dejarlo vendido seguimos con la partida hacen el saque lento yo empujo a ese aposta cojo el boost y le esfuerzo de tal manera, lo que os recomiendo yo siempre es nunca vayáis a la posibilidad de que hagan fake o reset si te hacen fake o reset dejáis al compañero vendido yo siempre voy al balón y evito que me haga un reset o me haga un fake y si me hace el reset, que sea por arriba que no vaya a la portería y que mi compañero se lo espere siempre quita el balón si tenéis el compañero atrás forzadle que haga el salto para que se le vaya si va a hacer fake o lo que hay si va a tirar por arriba pues ahí ya os va dando vuestro compañero como he hecho yo, pues he ido al fake porque Zen ha hecho un fake y yo pues la he bloqueado aquí casi se sacó la polla al Nash este toque bastante malo pero bueno la sigo molestando me quedo por aquí sin gastar mucho nitro y cada vez que gasto pues intento pillar pequeños rota atrás del Nash quizá debería haber hecho el challenge ahí o aquí dejársela pero bueno esto es muy mala suerte porque le había hecho fiti perfecto la tira y Zen me empuja de refriudón pero bueno veis como siempre intento estar y el Nash también estar más o menos en la misma jugada no vendernos uno al otro lo que pasa es que esto es un challenge bastante malo pero corta al final y como sé que el Nash está detrás mío pues yo intento pues dejar el balón a ese keep de ahí lo que pasa es que el rebote es bastante malo se despega pero bueno siempre estoy pendiente del balón aquí me ha como tengo tiempo mentira va a tirar la verdad intento hacer un fiti creo que es un error pero bueno debería haberse dado ganado y aquí esto es otro error mío hago un fiti de mierda pero sigo teniendo boost así que deberíamos estar bien en ningún momento poder ocasionar peligro eso y aquí la verdad sinceramente es cagada del Nash porque yo creo que este balón es mío entiendo que no confía y entiendo que su idea sea tirar hacia la derecha pero yo creo que ese balón me tengo que tirar y lo sabe y la verdad es que me duermo y me empujan la verdad es que termina siendo culpa mía porque no me hubiera empujado pero es lo que hay o sea que pillo boost de medio porque veo que el Nash tiene el balón y no van a meter gol aquí importantísimo también chavales esto es muy importante yo si yo ahí me tiro del tirón y voy al balón directo por mucho que él la tire para adelante mi compañero no va a seguir no va a llegar porque estoy viendo a Nash que está volviendo a uno atrás además tiene a otro persiguiéndole entonces que tengo que hacer yo ahí una cosa que se llama en inglés floating es decir mantenerse arriba aguantando en el aire sin ir para adelante para forzarle sin que me haga fake ni me haga reset y que da fuerza arriba pero que da fuerza arriba más tarde para que mi compañero tenga tiempo a volver y estar visto para el toque no sé que pasa en esta situación la verdad pero es lo que tengo que hacer veis que hago floating y mira y lo bloqueo y luego ya está mi compañero ahí en cambio si me hubiera ido yo ahí del tirón lo hubiera viado y hubiera vendido que flipas al Nash y probablemente hubiera terminado un gol ahí Nash hace un mal challenge pero bueno ahora que veo otra vez mi compañero veo que está que está volviendo intento hacer tiempo ¿qué pasa? que veo que el zen me viene a petar entonces digo me tengo que tirar y hago otra vez lo mismo el floating ese que os he comentado para que mi compañero tenga tiempo a volver y yo tengo que saltarse así porque como veis el zen está acechando vamos que era mi culito ¿sabes? entonces pues tengo que hacer floating intentar bloquear lo mejor que sé para que Nash esté listo después detrás mío para poder seguir el balón ¿veis? otra vez floating en vez de ir directo voy para arriba me mantengo arriba lo que pasa es que la vuelvo a leer bien y en vez de forzarle arriba pues la bloqueo y luego ya Nash está posicionado perfecto se queda uno para uno de hecho yo como veo que no hay ni un bus grande pues pillo todos los pequeños que puedo creo que ahí el Nash se equivoca porque no hace absolutamente nada con el balón y estoy otra vez en una posición bastante jodida que no termina en gold porque Jesucristo no quiere y otra vez como os fijáis aquí hago lo que viene siendo el floating por así decirlo porque aquí si hay la posibilidad que me haga el fake o sea aquí me puedo hacer cualquier cosa al zen entonces yo voy volando hacia atrás a una altura suficiente como para que no pueda ir el gol directo si os fijáis veis yo ya sé que ahí ya no va el gol directo que habrá la posibilidad que haga el doble entonces yo intento bloquearla pero el tío me empuja y menos mal que no termina yendo gold aquí aguanto un poco porque está el Nash separado de mí aquí el zen lo hace muy bien pero el Nash se da de perfecto boost grande intento matar a ese aguanto un poco porque el Nash se me ha adelantado entonces a la que veo que ya se ha puesto en posición pues yo hago el challenge aquí hago lo mismo para que mi compañero tenga el badón pues más fácil yo creo que aquí me debería haber girado antes pero bueno el badón llega ahí ¿qué hago aquí? importante el badón viene hacia mí entonces zen está en una posición que yo voy a ganarla entonces ¿qué pasa? él va a ir a bloquear el tiro si voy a chutar yo si chuto ahí y él no va a bloquear el tiro es gold entonces ¿qué hago yo? como veo que va forzado y aquí ya veo que ha saltado en vez de chutar me freno bueno dejo de acelerar más bien dicho no me freno y la toco hacia arriba para que no pueda bloquear a él hacia un lado que él no pueda bloquear y nos quedemos en una situación de 2 para 1 Nash y yo entonces hago ese toque la sigo muy rápido porque sé que el badira estaba a mi derecha como habéis visto yo lo he visto ahí a la derecha entonces voy muy rápido la dejo lo suficientemente bien como para que el badira no llegue y Nash pueda chutar y termina siendo gold todo esto se tiene que pensar vamos full rápido como habéis visto mirad que rápida es la jugada o sea pillo el boost todo esto lo tenéis que pensar en prácticamente 2 segundos lo veo vale veo que se tira veo que también se tira el badira la toco a la pared digo si la toco a la pared y se despega tiro para Nash ya le toca desmarcar vamos todos a 3 ganando quedan 30 segundos hay que jugar inteligente bueno toma inteligente me petan en el follow y yo como no sé dónde está Nash y Nash sabe dónde he aparecido Nash me está viendo yo digo como tú me estás viendo y seguramente vas a esperar a que me tire porque yo a ti no te estoy viendo digo me tiro del tiro nada más aparecer para que él tenga el balón mejor entonces yo qué hago le esfuerzo si os fijáis como he dicho antes hacia arriba para que no pueda meter pero veis que no no permito ni que haga el fake ni que me vaya ni que me haga el salto de tal manera que el salto vaya a gol o sea dentro perfecto para que le esfuerce arriba en este caso pues no meten y ahí el Nash le empujan y aún así llega menos mal y aquí muy importante que es como finaliza el partido a la que veo que el Nash va a pillar mi boost cortarle ahí es tontería porque uno yo no tengo boost a dos Nash va a coger ese boost entonces yo no puedo ir a por ese mismo boost entonces yo como veo que tiene el balón gratis cojo el boost de medio veo que Batira me está persiguiendo y se ha gastado como veis todos los pequeños nitros que tenía porque le estaba volviendo digo vale Nash tiene el balón es tontería rotar atrás voy a robarle todo el boost ¿qué pasa? le robo todo el boost intento empujarle Zen bueno nervios de acero no sé por qué no se espera que le vaya a petar yo pensaba que iba a esquivarme y no me esquiva le paso por encima pero he hecho lo suficiente como para que Nash tenga el tiro facilísimo si os fijáis mirad desde la cámara del Nash él hace un air dream ahí lo hace muy bien ve que le he robado todo el boost ve que los dos están de espaldas al balón prácticamente han dejado aquí un hueco a la derecha enorme y él lo detecta gol y ganamos la partida y así fue pues como ganamos a Nash top 1 yo a top 100 y Zenibatira top 2 y top 3 del mundo pues terminamos ganando esta partida no sé si me he expresado bien mientras explicaba no sé si soy el mejor explicando pero creo que un vídeo así puede ser muy interesante el porqué de las cosas para que vayáis entendiendo también vosotros con vuestras partidas intentar analizar como lo analizo yo yo llevo mucho tiempo jugando no vais a analizar así de rápido la jugada de un día para otro pero creo que ha quedado un vídeo bastante entretenido creo que es un poco distinto a lo demás si os gusta dejadme en los comentarios porque hay muchas veces que juego rankets que no grabo ni hago directo y son de este calibre así que es una manera de enseñaros una ranket así y dejadme en los comentarios si os ha gustado dadle like suscribiros y muchas gracias por los 23.000 suscriptores vamos a por más